¿Cuál es el petitorio para acabar? Retrotraer al Estado anterior esta violación de los derechos y libertades fundamentales. Retrotraer. Por lo cual, el TC debe ordenar a la Municipalidad de Lima la administración de toda la garita de peaje, eliminando el cobro de lo que pide el autor Paraisamán a los vecinos de las zonas afectadas. Se elimina el cobro. Esta tarifa, como bien lo explica el autor Paraisamán, empieza en 2 soles 11. Ahora están a 6.50. Pero ya enviaron su carta, diciendo que quieren subir a 7.50 en este año. Y el próximo año, a 8.50. Y tengo una lámina ahí que es la proyección de lo que es el algoritmo de este contrato, se puede llamar contrato de este papel, donde se va a 16 soles 70. ¿Y quién va a pagar esto? La gente más pobre de Lima. Dos millones de hermanos nuestros que me preocupan en este momento llevarles comida, llevarles agua, llevarles internet, llevarles colegio. O sea, no puede ser. Esto si se pusiera, como he dicho, en algún programa de televisión, en La Molina, saltarían 40 abogados. Pero aquí justamente la gente más pobre de Puente Piedra ha hecho sus acciones de amparo, o había corpus y nadie le ha hecho caso. ¿Cuál es el petitorio para acabar? Retrotraer al Estado anterior esta violación de los derechos y libertades fundamentales. Retrotraer. Por lo cual, el TC debe ordenar a la Municipalidad de Lima la administración de toda la garita de peaje eliminando el cobro de lo que pide el doctor Paraisamán a los vecinos de las zonas afectadas. Se elimina el cobro. Pues está poniendo un peaje en una zona residencial que ha crecido, que tiene ya 2 millones de habitantes, tanto en Lima Norte como en Lima Sur. Y concluyo con lo siguiente. La corrupción mata la inversión honesta. Hay gente decente, hay gente que viene a ver a la MUNI Lima ahora diciendo ya se fue de Obrecí, ya puedo venir a Perú. Antes todo era para Obrec. Con la coima. Y la corrupción la paga la gente más vulnerable. Yo vengo a este digno despacho, a esta digna magistratura, a pedir justicia. Podría estar muy tranquilo como otros alcaldes que se han opuesto inclusive a las acciones constitucionales. Se han hecho todo para que el doctor Paraisamán no tenga éxito en sus acciones constitucionales. Pero no. Yo sí, en nombre de la MUNI Lima, nos allanamos. Y nos vamos a ayudar justamente a que obtenga justicia. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. 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 Gracias.